Hola Plan Poderoso Hoy tenemos el vídeo de cursos de YouTube en lunes porque las ofertas de Lidl están en martes porque como aún estamos en Semana Santa pues tenemos estas cosas Hoy os voy a hablar de las cosas buenas y malas que tiene YouTube y lo que tenéis que hacer y que no en el canal tanto con los suscriptores como los haters Podéis crear un hashtag igual que se hace en Twitter el típico hashtag que sirva para anunciar algo que hagáis en el canal por ejemplo hashtag sorteo con el nombre de vuestro canal aquí sería pues sorteos a Gpower o sorteo gran poderoso o un concurso o le podéis poner un hashtag abajo cuando acabéis un vídeo sobre el tema que habéis hablado si lo tenéis como serie ¿no? si por ejemplo estáis subiendo vídeos de Pokémon GO hashtag Pokémon GO quien busque este hashtag va a encontrar todos los vídeos de ese tema y puede llegar muy fácilmente a vuestro canal También es muy bueno para tener audiencia y para conocer otros YouTubers e intercambiar suscriptores sin hacer sub por sub son los vídeos colaborativos en eventos Navidad, Halloween, Año Nuevo, Carnaval o si no si hay algún evento deportivo como puede ser un mundial unas olimpiadas o de canción un festival de Eurovisión por ejemplo si hacéis un vídeo colaborativo y las personas que aparecen en vuestro vídeo los ponéis abajo los links de los canales o arriba con tarjetitas después el otro canal va a anunciar también el vuestro y así los suscriptores de esos canales pueden decir ah pues mira me paso por ese porque me ha gustado lo que ha dicho o cómo habla o haber curiosidad de cómo es el canal y así consigues suscriptores que vienen de otro canal y los tuyos también los mandas a ese así se ayudan entre YouTubers también puedes crear un vídeo hablando de tu comunidad a vosotros os gustaría que creara un vídeo hablando del plan poderoso contar cómo sois vosotros los comentarios que me gustan las cosas que me decir, vuestros ánimos lo que vamos subiendo todo esto si lo queréis dejadmelo aquí abajo en los comentarios y lo haré también es muy importante eso escribir comentarios en los vídeos yo ahora no lo hago pero normalmente en los primeros vídeos ponía un comentario como adicional de además de lo que ponía en la descripción y ese queda el primero queda fijado ese comentario y los demás van apareciendo debajo sobre todo lo hacía en vídeos que no tenían comentarios para que no quedara cero y así también YouTube viera que si al menos hay un comentario aunque sea mío y posiciona ese vídeo porque si no no le va a hacer ni caso también se pueden fijar los mejores comentarios que te dejan tus suscriptores si te dejan un mensaje con mucho cariño o que te da mucha risa lo puedes dejar como comentario fijado también contesta rápido yo miro de contestar lo más rápido que puedo cuando me levanto o ratos que hacen anuncios por la tele y a cada rato voy abriendo YouTube si no es un ordenador en el móvil para ir contestando vuestros comentarios los canales que son muy grandes que tienen muchos suscriptores dicen que les cuesta mucho que solo contestan la primera hora pero a mí de momento me va muy bien y espero que continúe creciendo pero que tenga tiempo para contestar vuestros comentarios porque para mí es muy importante tanto como el siguiente paso dar me gusta y corazones yo doy siempre el corazón casi todos los comentarios tienen corazón si es un comentario que me ha dejado una persona le comento y me vuelve a comentar si me gusta mucho le dejo corazón o si no ya le dejo un like y casi todos los dejo like menos el que me cuente de que no se encuentra bien que está enfermo o que le ha pasado algo malo y si no le voy a dejar like porque la verdad queda muy malo también es bueno compartir enlaces de otros canales como hago yo de las promociones o en las tarjetitas también puedes anunciar canales o si tú haces un vídeo y te has inspirado en un canal es igual que sea un canal grande por ejemplo tú haces un vídeo que ha hecho el Rubius pues dejas arriba pues mira os dejo un vídeo de Rubius para que veáis como lo hizo él o si es un canal pequeño pues este suscriptor o este canal que me ha gustado ha hecho este vídeo y yo digo pues voy a hacer mi versión y así también compartes ese contenido y no es una copia simplemente te has inspirado te ha gustado y también animas a esos suscriptores tuyos a que vayan a ver otros canales y por último pues moderar los comentarios yo eso no lo hago porque si hay una cosa que no me gusta que es el tipo de comentarios de haters simplemente los borro si es spam los bloqueo y los denuncio a YouTube pero los guardo en el email y hago un copiar y pegar en un documento de texto o un Word y os hago el vídeo que os hice de mis queridos haters que cuando haya bastante material pues haré una segunda parte pero hay gente que hace lo que es una lista negra que son palabras que no quieres que aparezcan así si te llega un comentario con esas palabras ya queda bloqueado y el comentario no se sube como pueden ser palabrotas o cosas de racismo de violencia de género de cosas que tengan que ver con orientaciones sexuales todo lo que pueda ser que tengas problemas que estén mal pues ya lo bloqueas y esas palabras ya no llegan cuando YouTube ve que una palabra de esas aparece pues el comentario ya ni sale bueno espero que os haya gustado esto que os he explicado y ya sabéis alguna cosita más para conseguir suscriptores y para moderar a esos locos haters nos vemos suscríbete y darle a la campanita darle al like comenta y comparte